Listo el escenario, el día de hoy inician Juegos Nacionales con ADE en la especialidad de Karate Don, CODE Jalisco en Guadalajara. Cuatro áreas alrededor del área central, durante el día de hoy competidores de 14 a 15 años, baronil y femenil. Se va a iniciar con cata individual, cata por equipos y luego a partir de mediodía, 12.30 aproximadamente, vendrán las competencias de comité individual y comité por equipos. La Ciudad de México presente en este gran evento, después de varios filtros, entre ellos el selectivo de la Ciudad de México. Y posteriormente el siguiente filtro de los tres macro-regionales ABC. Aquí estamos listos. Buenos días. Aquí tenemos a Martín Torre Torres. Entonces el día de hoy, 14 a 15 años, mañana 16 a 17 y sub 21, que es la juvenil superior, el tercer día de competencias. Aquí estaremos presentes, no tendré mucha oportunidad de hacer videos porque tengo que estar enfocado a lo que viene siendo entrenador del equipo de la Ciudad de México. Hay otros dos entrenadores el día de hoy, la maestra Julieta y Waldo Ramírez. Entre los tres vamos a estar coachando a los jóvenes. Aquí tenemos a Jan, ya listo para competir. Equipo de la Ciudad de México.